Muy buenos días, señoras y señores. Para el Consejo Universitario, la rectoría y la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, es un gran honor realizar este acto solemne del 55 aniversario de esta sede regional. Nuestro saludo a las autoridades universitarias que nos honran con su presencia, nuestros estudiantes, personal docente y administrativo y a todo el público presente. De inmediato, el señor director ahí del Consejo Universitario, doctor Carlos Araya Leandro, hará la apertura de esta sesión. Tengan todas y todos muy buenos días. Al ser las 10 y 26 de la mañana del día 20 de abril de 2023, doy por iniciada la sesión 66-91 del Consejo Universitario, que tiene como punto único la conmemoración del 55 aniversario, no sólo de la sede de Occidente, sino de la regionalización universitaria. Les solicito ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Seguidamente las palabras del presidente de la Asociación de Estudiantes de la sede de Occidente, Alejandro Cubillo Murillo. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mucho gusto, yo soy Alejandro Cubillo. A mí me da mucho gusto y mucho placer todo lo que la Universidad de Costa Rica me ha dado personalmente, el hecho de poder estudiar aquí y no en otra universidad, el hecho de poder tener el placer de cursar las humanidades, de poder trascender en mi conocimiento, es uno de los tantos regalos que me ha dado la universidad. Otro, y es quizás uno de los más grandes, es el hecho de poder representar al movimiento estudiantil en la sede de Occidente. Yo debo ser honesto en que cuando fui admitido, yo no conocía la sede de Occidente, pero ahora que la conozco y ahora que ha pasado tanto tiempo, no la cambiaría, no la cambiaría. Es un lugar cálido. El movimiento estudiantil en este lugar se organiza, no desconozco en otros lugares, pero me da mucho gusto y mucho placer el hecho de que los estudiantes tengan una representación y de que sean remembrados en este tipo de actividades, que se tenga el honor de darle la palabra a un representante del movimiento estudiantil para dar un recuerdo de cuáles fueron esas luchas que se discutieron y que dieron origen a un conjunto de estudiantes que tenían ideas y que defendían intereses. El hecho de que la Semana Universitaria se acerque nos recuerda a eso, nos remembra las luchas que se dieron en el asunto de Alcoa, la historia que está detrás de todo esto que conocemos. Y a mí también me da mucho placer el hecho de que el Consejo Universitario se encuentre, que esté aquí en la sede de Occidente, que tome en cuenta el movimiento estudiantil y que mucho más importante se presente para defender la autonomía universitaria, que es uno de los intereses primordiales de la Federación de los Estudiantes y, consecuentemente, de la asociación en Occidente. Y también que exista regionalidad, que exista regionalidad y autonomía hasta la actualidad y que sigue existiendo. Les agradezco mucho. Muchas gracias al estudiante Alejandro Cubillo Murillo por sus palabras. A continuación, las palabras del señor director de la sede de Occidente, Maynor Vadilla Vargas. Máster, Maynor Vadilla Vargas. Adelante. Gracias. Gracias. Muy buenos días, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica. Doctor Carlos Araya Leandro, representante de las sedes regionales ante el Consejo Universitario y director ahí de este consejo. Señoras y señores miembros del Consejo de Rectoría, señoras y señores miembros del Consejo Universitario, señoras directoras y señores directores de sedes regionales, señoras directoras y señores ex directores de la sede regional de Occidente, señor Oscar Montanaro Mesa, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y ex director de la sede de Occidente, señora Silvia Castro Sánchez, profesora emérita de la Universidad de Costa Rica, señoras y señores miembros del Consejo Asesor de la sede, señoras directoras y señores directores de departamento, señor coordinador del Sistema de Educación General, señoras y señores encargados de secciones y carreras, señor Andrés Vadilla Agüero, director del Museo Regional de San Ramón, estimadas y estimados docentes y personal administrativo, señorita Karen Marín Arguello, presidenta de la FEUR, señor Alejandro Cubillo, presidente de la Asociación de Estudiantes de la sede de Occidente, estimados y estimadas estudiantes, doctor Marvin Quesada de Lisondo, director del área, rectora de salud de San Ramón, doctor José Solís, representante del hospital, doctor Carlos Luis Valverde Vega, señor Javier Cambronero Arguella, representante de la Dirección Regional de Occidente y ex diputado de la República, señor Roy Ramírez Rodríguez, encargado del Centro de Formación Profesional INA, San Ramón, señora Angie Amores Varela, representante de la Cruz Roja Costarricense, San Ramón, señora Ana Lucía Cruz, jefa del IAFA, San Ramón, público en general, tenga muy buenos días. Para iniciar, debo indicar que es motivo de gran honor y enorme satisfacción contar con la presencia de ustedes en esta celebración del 55 aniversario de la Fundación del Centro Universitario Regional en San Ramón. Hoy, sede regional de Occidente. El pasado 27 de octubre del 2022, en la sesión ordinaria número 6646 del Consejo Universitario, se aprobó la propuesta presentada por la bachiller Miriam Paulina Vadilla Mora, tendiente a establecer el 11 de septiembre como el día de la regionalización universitaria, en aras de visibilizar la fecha histórica en la que se aprobó la apertura de los centros regionales y, a su vez, reflexionar en relación con el impacto que tienen las sedes regionales de nuestra universidad en las comunidades, así como los desafíos que enfrentan. En este sentido, es fundamental valorar el sentir de las comunidades, dimensionar la envergadura de esta decisión y reconocer en este proceso la huella indeleble que dejan las sedes universitarias en los miles de profesionales que han podido optar por una educación superior de calidad humanista, con sentido crítico, compromiso social y contextualizada con su entorno, contribuyendo de esta manera con el desarrollo humano y social de los pobladores de las regiones en las cuales se asientan las sedes. La celebración de este hito histórico que nos convoca esta mañana nos traslada a la sesión número 1594 del 11 de septiembre de 1967, en la cual el Consejo Universitario tomó un acuerdo trascendental, respaldar el proceso de regionalización de la Universidad de Costa Rica. Esta fue una decisión esencial para la democratización de la educación superior pública, considerando el impacto de la apertura de un centro universitario en la periferia de la gran área metropolitana, en una época en que las alternativas para optar por una enseñanza universitaria eran limitadas y se concentraban en un espacio geográfico específico. Espero que el viento no me haga una mala jugada. Al respecto, don Carlos Bónge Alfaro, rector, en esa época propició un conjunto de reformas en materia de educación superior, en virtud de que consideraba que la universidad tiene que formar seres humanos libres, capaces de entender el mundo y de ser conscientes del papel histórico que les corresponde vivir. Como complemento al indicado en la memoria del periodo 1967-1968, don Carlos Bónge planteaba lo siguiente, cito, Un estudio efectuado por el Instituto Centroamericano de Estadística demuestra que el 90% de la población escolar de la Universidad de Costa Rica procede de ciudades y pueblos ubicados en el Valle Intermontano Central, mientras que un 10% procede de apartadas zonas que han contribuido desde hace años al desarrollo económico y social del país. Concluyo esta cita. Las cifras expuestas en la cita anterior son claras y contundentes. La educación superior estaba en deuda, con su misión de ser el motor de cultura del desarrollo humano y profesional. Un amplio sector de la población se encontraba imposibilitada de acceder a la universidad y, consecuentemente, la movilidad social se limitaba, así como las oportunidades de mejora para la ciudadanía en cuanto a calidad de vida, en una época de crecimiento demográfico y transformaciones en la dinámica socioeconómica del país. En esta misma línea es oportuno destacar el trabajo de doña Silvia Castro Sánchez, profesora amérita de nuestra universidad, denominado Costa Rica Frente a la Regionalización de la Educación Superior, el primer centro universitario regional en San Ramón, Alajuela, publicado en el 2009, en el cual se hace un exhaustivo recorrido del proceso que está detrás de la decisión de aquel 11 de septiembre de 1967, así como de las condiciones socioeconómicas del país y la región que demandaban reformas de esta naturaleza. Por este motivo, el trabajo en cuestión es de consulta obligatoria para comprender la dinámica local, las celebraciones propias del Día de la Apertura, así como las ilusiones que llenaban a una comunidad que luchó por alcanzar este propósito, siendo ejemplo de esta labor las gestiones realizadas por la ciudadanía, el gobierno local y las autoridades universitarias para que se remozara el antiguo edificio del Palacio Municipal de San Ramón y pudiese albergar a la universidad, inmueble de estilo neoclásico que data de 1878, declarado Reliquia Nacional de Valor Arquitectónico, Cultural e Histórico de Costa Rica en 1982, por decreto de ley 34.411.11 y que nos acoge en esta solemne sesión. Para tener claridad del impacto actual que tienen las sedes regionales en los diferentes territorios del país, a continuación, a manera de ejemplo, procedo a hacer referencia a una serie de datos que permiten conocer con más detalle el quehacer de nuestra sede en particular. En el área de la docencia, en el 2022, la sede de Occidente ofreció un total de 22 opciones académicas en los recintos de San Ramón y Grecia, en las modalidades de carreras propias, desconcentradas y descentralizadas de otras unidades académicas, con una oferta total de 1.837 cursos. 15 carreras llevaron a cabo procesos de autoevaluación, acreditación o reacreditación, demostrando el compromiso con la mejora continua de la oferta educativa a través del cumplimiento de altos estándares de calidad que caracterizan a nuestra universidad. Estos esfuerzos llegaron a la totalidad de estudiantes matriculados en la sede en el 2022, población compuesta por personas que nos acompañan de las regiones o de las comunidades de la región, como San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchí, Grecia y Atenas, entre otras. Sin embargo, el impacto y alcance de la sede se ha amplificado significativamente, puesto que también recibimos estudiantes de todas las regiones del país, sin excepción. Con respecto a otras de las áreas sustantivas de nuestra universidad, me refiero en este caso a la acción social, esta coordinación, que fue creada en el año 1975, actualmente cuenta con 58 proyectos vigentes, que posibilitaron la ejecución de 3.371 actividades aproximadamente durante el año 2022, logrando impactar a más de 150 mil personas de las comunidades circunvecinas. En el área de investigación, para el 2022 se mantuvieron activos 38 proyectos y cuatro programas. Estos últimos tienen un impacto en la generación de conocimiento en distintas áreas, como la educación, las ciencias naturales y la salud, la gestión del desarrollo sostenible en los recursos naturales, las ciencias sociales, estudios de la cultura, de la mujer, entre otros, enfocados en la región de Occidente y sus realidades y necesidades. En el periodo 2016-2022, la editorial de la sede de Occidente publicó 32 libros abordando una serie de tópicos de gran relevancia para la población en general por la diversidad de temas, objetos de estudio. Lo expuesto en los párrafos precedentes corresponde a una síntesis del quehacer de algunas áreas de esta sede universitaria. No obstante, hay muchos otros ámbitos de acción que dan vida a la sede, por ejemplo, los esfuerzos desde la coordinación de administración y desde la coordinación de vida estudiantil, con los múltiples servicios que prestan a la comunidad universitaria. Las cifras que se mencionaron son más que datos, representan los esfuerzos que se hacen cotidianamente, tanto a lo interno como los que se implementan para fortalecer y consolidar la vinculación permanente con las comunidades. Con lo expuesto hasta acá, no hay duda alguna de que las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica permiten democratizar el acceso al conocimiento y la educación superior. La visión de hace 55 años sigue vigente hoy más que nunca y se debe fortalecer para consolidar el Estado Social de Derecho que nuestra institución ha contribuido a forjar por más de ocho décadas, tal y como se plasma en el artículo 108 del Estatuto Orgánico, el cual cito a continuación. La acción de la Universidad de Costa Rica se nutre de una relación dialógica con comunidades de todas las regiones del país, con el propósito de contribuir activamente en las transformaciones necesarias para el logro del bien común. Hoy, a cinco décadas y media de la eclosión del primer centro regional universitario en el país, tenemos un balance muy positivo en relación con los aportes e impacto de la Universidad de Costa Rica en las regiones. Sin embargo, las sedes regionales enfrentamos una amplia gama de retos inapasables, de diversa índole, que requieren ser atendidos de manera sistemática y sostenible, con el compromiso y voluntad política de todas las instancias de la universidad, sin excepción. Para finalizar, deseo externar mi formal agradecimiento a todas las personas que conformaron la Comisión Especial, que tuvo a su cargo la organización de todas las actividades correspondientes a la celebración del 55 aniversario de nuestra sede regional. Muchas gracias por su trabajo, dedicación y compromiso institucional. Concluyo mi intervención destacando que la Universidad de Costa Rica encontró suelo fértil en esta región del país desde el 20 de abril de 1968, produciendo bienestar, oportunidades, desarrollo social y humano para todos los pobladores de estos territorios y, con ello, coadyuvar en el proceso de construcción de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Muchas gracias al Máster Maynor Badilla Vargas por su importante intervención. A continuación, tendremos el honor de presenciar un acto cultural a cargo del saxofonista estudiante del preuniversitario en música de la sede de Occidente, Johan Morera Ramírez, y la pianista Máster Flora Elizondo Jenkins, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica. Gracias. 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 A continuación, el Movimiento 4 de la Cifre, llamado Mil Nuevas, que significa un país francés para personas que cotan figuras son boantes. A continuación, el Movimiento 4 de la Cifre, que significa un país francés para personas que cotan figuras son boantes. A continuación, el Movimiento 4 de la Cifre, que significa un país francés para personas que cotan figuras son boantes. El Movimiento 4 de la Cifre El Movimiento 4 de la Cifre, que significa un país francés para personas que cotan figuras son boantes. El Movimiento 4 de la Cifre, que significa un país francés para personas que cotan figuras son boantes. El Movimiento 4 de la Cifre, que significa un país francés para personas que cotan figuras son boantes. El Movimiento 4 de la Cifre, que significa un país francés para personas que cotan figuras son boantes. Carlos Araya, que significa un país francés para personas que cotan figuras son boantes. Carlos Araya Leandro, director ahí del Consejo Universitario. Carlos Araya Leandro, director ahí del Consejo Universitario. Carlos Araya Leandro, director ahí del Consejo Unido So printed propiology fish Wang. Carlos Araya Leandro, director ahí del Consejo Unido So de la Universidad de Costa Rica, al máster Maynor Badilla Vargas, director de la sede de Occidente, al presidente de la Asociación de Estudiantes de la sede de Occidente, don Alejandro Cubillo, compañeras y compañeros miembros del Consejo Universitario, señoras vicerectoras, doña Patricia, doña María José, directoras de la sede de El Atlántico y de la sede de Guanacaste, doña Rosibel, que se me hizo, se me perdió doña Marta, no la veo por aquí, autoridades universitarias, profesoras, profesora y profesor eméritos de la sede de Occidente, señora y señores ex directores de la sede de Occidente, personal docente jubilado de la sede de Occidente, personal docente administrativo y estudiantes de esta sede, a las personas de la comunidad que nos honran hoy con su presencia, nuevamente tengan todas y todos muy buenos días. Yo me siento muy feliz de poder compartir con ustedes esta mañana en este lugar icónico, donde inició no sólo la sede de Occidente, como lo decía antes, sino la regionalización universitaria en nuestro país. El año pasado, al celebrarse el 35 aniversario de este museo, yo les comentaba que venir a San Ramón para mí es casi un elogio de aire limpio por su espectacular paisaje montañoso, sus cultivos agrícolas y la pluma de poetas de la talla de Lísima Cochabarría. En su credo, Cochabarría refleja la esperanza que deposita en las personas y en su apego a la tierra. Para la Universidad de Costa Rica, reconocer este legado y la riqueza que este cantón nos brinda es una vida para comprender el increíble valor que cada región puede otorgarle al país y de cómo en cada pequeña acción se encuentran efectos trascendentes para las futuras generaciones. La regionalización de la educación superior costarricense, como bien lo señalaba don Maynor, nació la vida nacional con la puesta en marcha de este centro regional en San Ramón, de manera que cada 20 de abril quienes conformamos la comunidad universitaria asistimos, como lo señalaba anteriormente, a una doble conmemoración, el aniversario de la sede y al mismo tiempo el inacabado proceso democratizador de la educación superior. La regionalización de la Universidad de Costa Rica inició a finales de los años 60. La Universidad de Costa Rica era la única universidad en el país y como lo señalaba el señor director, el rector de la institución en ese momento, licenciado Carlos Monge Alfaro, historiador que conocía los cambios socioeconómicos y contextuales del país, lideró un grupo que propuso y defendió la creación de colegios universitarios o centros de extensión universitaria, como se le denominaban, con la presencia en diversas regiones del país y por medio de los cuales se pretendía abrir opciones de estudio a los, en ese entonces, cada vez más bachilleres. Un año antes el tema había sido sugerido en el segundo congreso universitario y finalmente la iniciativa fue ratificada por la Asamblea Universitaria el 3 de mayo de 1968. Este importante antecedente fue esencial para abrir las puertas de la universidad a todos aquellos talentos jóvenes de las zonas alejadas de la gran área metropolitana en procura de un desarrollo armonioso, equilibrado y equitativo de las diversas regiones del país. El estar hoy con ustedes en esta celebración nos llena de alegría, pues nos permite acercarnos y conocer de cerca los progresos y los retos de esta sede universitaria, que por cierto son progresos y retos que comparte toda la universidad solidariamente como un todo. Ese es uno de los valores que caracterizan a nuestra institución y que me complace rescatar cada vez que visito una sede universitaria. La integración de las sedes y los recintos es fundamental para sentirnos todas y todos partes del mismo objetivo de búsqueda del bien común que perseguimos cada día desde distintas partes del país. A lo largo de cinco décadas y medio, la regionalización universitaria se ha convertido en un elemento fundamental para la democratización del acceso a la educación superior pública y en un motor de oportunidades para la movilidad social y para la mejora de las condiciones de vida de miles de personas estudiantes, graduadas, de sus familias y de sus comunidades. Pero también la presencia de la Universidad de Costa Rica en distintas regiones del país ha significado un aporte trascendental en el rescate e impulso de las letras, la cultura y el arte. Mejor ejemplo no tenemos que este museo en donde nos encontramos el día de hoy. La relación de la universidad-sociedad se fortalece por contar con la presencia en prácticamente en todo el país, no sólo desde sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación que alcanzan la población de muchísimas comunidades. Honrar este legado, iniciado hace 55 años, pero reafirmado con cada acción desde las sedes universitarias, es nuestra manera de decirle al país que la Universidad de Costa Rica sí está presente y que en su quehacer se dedica enteramente al país y a su desarrollo. Para la Universidad de Costa Rica, la regionalización necesariamente debe tener un carácter estratégico para impulsar un proyecto de país consciente de su diversidad, acorde con un modelo de sociedad que contribuya a promover la equidad y la justicia social. Estamos convencidas y convencidos de que se trata de un aspecto clave para hacer de la educación superior un factor real de transformación social, en la lucha contra una creciente desigualdad que contribuya a una mejor distribución de las oportunidades para las juventudes actuales y futuras que anhelan una mejor vida en una sociedad que no sólo sea próspera, sino también justa y equitativa. Vivimos una época en que la libertad de pensamiento es agredida por el poder. Los espacios de libertad han resultado incómodos para quienes intentan imponer decisiones y acciones particulares como si fueran de todos, y para quienes disfrazan el interés singular como interés general. La educación superior costarricense sufre acometidas que ponen en duda su fundamental labor social. Esta crítica a la educación superior va, sin embargo, aún más allá y en sus manifestaciones menos sofisticadas, ignora que el desarrollo económico que se pretende lograr es imposible sin una fuerza laboral y profesional que tenga la capacidad de resolver situaciones problemáticas y alcanzar metas complejas. La visión de una Costa Rica precaria, como la que quieren algunos, parece alimentarse de la distopía de una sociedad que se libraría de su propia historia y lanzaría por la borda todo lo que ha logrado. La pertinencia de las actividades académicas en nuestro país nunca han sido tan evidentes como ahora, cuando sobre nosotros se ciernen grandes amenazas y desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la violencia social, la inequidad de género, la excursión, la pobreza y la desigualdad, en cuya superación son igualmente importantes las contribuciones de las ciencias básicas, de la salud, las ingenierías, las humanidades, las artes y las ciencias sociales. En los últimos años en el país han predominado decisiones de política pública que han perpetuado un acecho constante hacia las universidades públicas. Legislación emitida, como es el caso de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o la Ley de Empleo Público, o bien proyectos de ley como los que han pretendido regular el Fondo Especial para la Educación Superior, o la intención de reformar el artículo 85 de la Constitución Política de la República, mediante el expediente legislativo 20.852 archivado en 2020, han pretendido desconocer y, peor aún, socavar la autonomía constitucional de la que gozan las universidades públicas. Todo ello se ha dado bajo la excusa de aplicar una serie de medidas de tipo fiscal a un vasto sector público, sin detenerse y reflexionar de forma pausada y seria si con ello se violenta el Estado Social de Derecho y, por lo tanto, el orden constitucional que garantiza las libertades y promueve un desarrollo equitativo. Ante estas agresiones solapadas, camufladas por las vías formales, no queda otra opción más que acudir con sabiduría al texto constitucional e insistir en su defensa. Debemos reafirmar a la educación como un bien y un derecho para así continuar contribuyendo con el perfeccionamiento de ese Estado Social de Derecho, cristalizado en un proyecto país coherente y sostenible en el largo plazo. La celebración de este doble aniversario se convierte en un excelente momento para brindar un merecido reconocimiento a la gran cantidad de personas docentes, funcionarias docentes y administrativas, que a lo largo de estos 55 años han puesto su mejor empeño por fortalecer esta sede universitaria y con ello potenciar las oportunidades, la riqueza cultural y artística de esta importante región del país. Me complace felicitar efusivamente a la comunidad universitaria de la sede occidente por la celebración de este 55 aniversario, pero sobre todo por los incontables logros, los cuales sin duda han beneficiado a diversas comunidades del país. No me cabe duda, don Maynor, que la educación superior pública encontró efectivamente en estas tierras un suelo fértil. Nuevamente, mil felicitaciones y muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Araya Leandro por sus palabras. Seguidamente tendremos el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta. Muy buenos días, tengan todos y todas mis sinceras disculpas por la llegada tardía. Teníamos un acto a las ocho de la mañana y una de las personas que tenía que estar ahí llegó 20 minutos tarde, casualmente los 20 minutos que nosotros llegamos tarde. A propósito de este importante acto, la Universidad de Costa Rica dio hoy pasos firmes hacia el desarrollo de la gente del mar. Esto es un hito histórico porque logramos la homologación permanente de la carrera de marina civil. Y esto es un claro mensaje que cuando se dice, si se puede, la Universidad de Costa Rica lo logra. De tal forma que hoy somos centro de formación marítima nacional. Esto es un acontecimiento extremadamente importante y si ustedes me lo permiten, doble celebración. Un 55 aniversario para la sede de Occidente y este importante acontecimiento, este importante hecho que logra la Universidad de Costa Rica el día de hoy. Esto, para contarles un poquito más, es un título otorgado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Así que estamos en una doble celebración, si ustedes me lo permiten. Triste realidad, ¿verdad? Cordial saludo para don Carlos Araya, director ahí, representante en el Consejo Universitario por las sedes regionales. También saludo cordialmente a los miembros de este importante órgano, a la vicerectora de Vida Estudiantil María José de Acción Social Patricia Quesada, profesora de esta sede, investigadora también. Saludo a Karen Marín, presidenta de la Federación de Estudiantes, a don Alejandro Cubillo, presidente de la Asociación de Estudiantes de la sede, a las directoras que nos acompañan de otras sedes y también de recintos de la Universidad de Costa Rica, coordinadores y coordinadoras de sección de la sede, también a los directores y directoras de departamentos. Importante saludar también a exdirectoras, exdirectores, personal jubilado y personas eméritas de la sede, personal docente, administrativo y, por supuesto, al estudiantado de esta sede. Y saludo muy efusivamente a los representantes de las fuerzas vivas de esta importante región. Saludo cordialmente a don Marvin Quesada, director del área de la salud, y a don Javier Cambronero como exdiputado de este cantón. Aplaudo la idea de haber celebrado este 55 aniversario en esta importante infraestructura. Maino y equipo organizador. No pudo haber sido mejor la escogencia de este sitio, no sólo por lo que representa este importante inmueble ya mencionado acá, sino porque integra a la comunidad, que es lo que queremos en nuestra universidad. Hoy celebramos un acontecimiento histórico que, como ya se indicó, sentó las bases de la regionalización de la educación superior en nuestro país, la creación del primer centro universitario regional el 20 de abril de 1968, que hoy llamamos sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Durante cinco décadas y media, este hecho ha permitido contribuir a la construcción del saber desde perspectivas descentralizadas, atendiendo las voces comunitarias y las necesidades regionales, y especialmente la labor de la democratización del conocimiento. Me quisiera detener en esta palabra, democratización, tal como lo hizo don Carlos, puesto que en tiempos recientes se ha desvirtuado de alguna manera su significado y su esencia ante la opinión pública. Así como la autonomía, son términos que se han sometido a manipulaciones y tergiversaciones, en detrimento del honor y el valor que realmente merecen, especialmente un contexto de referencia hacia las universidades públicas. En una ocasión, como este aniversario, es relevante recordar que la democratización del conocimiento implica reconocer que no existen verdades absolutas y que la universidad es la primera que debe protegerse de tales aseveraciones. Una casa de estudios no puede serlo si se atribuye a sí misma la posesión de las verdades y de las razones. En efecto, es en el seno universitario en donde, por excelencia, deben encontrarse los espacios propicios para debatir y cuestionar, reformular, deconstruir y reconstruir el conocimiento. Es por ello por lo que la democratización de los saberes pasa también por reconocer que el conocimiento no puede apropiarse, ni centralizarse en un único espacio, ni en una única instancia. Un pequeño y gran país como el nuestro tiene una enorme diversidad cultural, cuya riqueza radica precisamente en tener historias, costumbres y visiones diversas. Cada región cuenta con sus propios atributos y aspiraciones de desarrollo y aún allí pueden existir comunidades con sus propias raíces y caminos trazados. El respeto por esta diversidad implica también un respeto por el conocimiento ancestral, el conocimiento empírico y los saberes tradicionales, sin desmeritarlos ni desprestigiarlos ante el conocimiento académico. La combinación de todos ellos, sin duda, es un terreno fértil para crear nuevos puntos de vista y maneras de atender y entender el mundo. Una universidad como la nuestra es fiel a los principios de la excelencia académica, de la justicia social y la búsqueda del bien común. El humanismo que nos caracteriza también impulsa los pilares de la docencia, la investigación y la acción social. Por ello, no hay manera de que los procesos de regionalización queden por fuera de esta visión universitaria. En este sentido, la regionalización también debe responder a estos principios y con ellos encontrar maneras novedosas, respetuosas y activas para insertarse en las comunidades y ser un actor vivo, más en cada uno de esos contextos. En esta labor fue pionera la hoy sede occidente, la cual abrió sus puertas como centro universitario regional en las instalaciones del museo en las que hoy nos encontramos. Rememorar esos inicios es un ejercicio de muchísimo valor, pues nos ayuda a poner en perspectiva todo lo que se ha logrado a lo largo de más de cinco décadas de trabajo continuo con y para las comunidades. Tal como lo decía al inicio, la regionalización y su correspondiente democratización del conocimiento no serían posibles sin la autonomía de la que gozan las universidades públicas. Desde esta sede de Occidente se han llevado a cabo diversas iniciativas para reapropriarse de este término con el verdadero significado que tiene y la importancia que conlleva para la sociedad costarricense y celebro definitivamente esos esfuerzos, pues se sigue demostrando un gran liderazgo para abordar temáticas de actualidad que pueden ser puestas en contexto. En el marco de este aniversario no puedo dejar de lado el recuerdo de mi hermano mayor, Nelson, quien fuera director del entonces centro universitario entre 1983 y 1985. Nelson tenía en ese entonces 33 años y yo tenía escasos 17 años. Y recuerdo cuando por primera vez me trajo a este centro de estudios. En una nota personal me permito destacar su actividad universitaria y el legado que nos ha dejado a muchos desde sus múltiples ocupaciones en la Universidad de Costa Rica. En su memoria agradezco la oportunidad de brindar este mensaje en esta especial ocasión, lo cual me permite también rescatar y agradecer las actitudes visionarias de personas que como Nelson, pero también muchas más, han hecho crecer nuestra institución. Realmente la universidad está en suelo fértil. La experiencia nos ha permitido reconocer oportunidades, aprovecharlas y crecer en beneficio de la sociedad costarricense. Cual semilla benévola, la Universidad de Costa Rica se expande hacia los territorios, conviviendo con las comunidades y aportando a su desarrollo cultural e intelectual. Tenemos múltiples desafíos por delante y requerimos de una universidad mucho más unida y consciente de ello. Nos auguro un futuro de cohesión, de discusión conjunta, de construcción colectiva, que nos permita hacerle frente a estos retos como la gran comunidad universitaria que somos. Que estos 55 años de aporte al desarrollo regional nos sirvan de motivación para seguir adelante con la delicada labor de siembra, para que cada persona tocada por la universidad sea en sí misma tierra fértil para seguir cultivando ideas, innovaciones y oportunidades. Muchas felicidades, muchas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias al señor rector de la Universidad de Costa Rica por sus palabras. Les pido ponerse de pie para entonar nuestra marcha universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Sants! ¡Gracias! 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 Le pido al señor director del Consejo Universitario, doctor Carlos Araya Leandro, proceder a clausurar esta sesión solemne. Al ser las 11 con 22 minutos del día 20 de abril de 2023, doy por cerrada la sesión número 6691 del Consejo Universitario, no sin antes reiterar mi felicitación a la sede de Occidente y el agradecimiento por recibirnos en este espectacular lugar. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta actividad. Les invitamos a visitar la exposición La Universidad en Suelo Fértil en la Sala de Identidades Regionales. Que tengan todos y todas muy buen día. Muchas gracias.